Con filial confianza te rogamos a ti, que con la llama de amor de tu inmaculado corazón, atizada por el Espíritu Santo, enciéndase nuestros corazones, lánguinos, el fuego del amor perfecto hacia Dios, y los hombres, a fin de que junto contigo, con un solo corazón, amemos sin cesar a Dios y a nuestros padres. La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, quedaron atónitos, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret, y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. ¿Por qué? Su madre conservaba todo esto en su corazón.